La valoración global de este artículo de Bumbo es de 9,4 sobre 10. Resulta ser el mejor de esta selección. Se presenta como una de las mejores soluciones para este tipo de productos. Se adapta a las necesidades de quienes buscan productos con una buena relación calidad-precio. Si está interesado en este producto y quiere saber más sobre él o simplemente quiere saber su precio, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Safety una piedra ha recibido una puntuación final de 9 sobre 10 para este artículo. Por el momento, parece ser el más regalado. Sus peculiaridades son, fácil de limpiar, fácil de montar, relación calidad-precio, fácil de plegar. El precio de este artículo, junto con más información, se puede encontrar a través del enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada por este artículo de HOMCOM es de 8,2 sobre 10. Resulta ser el más rebajado de esta selección. Sus cualidades son, fácil de montar, relación calidad-precio. Si desea más información y quiere conocer el precio de este artículo, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota global otorgada a este artículo de PICU es de 9,4 sobre 10. Actualmente es el más exclusivo de esta selección. He aquí sus rasgos distintivos. Fácil de montar, fácil de limpiar, fácil de plegar. Encontrarás el enlace a este producto con toda la información y el precio actualizado al final de la descripción del vídeo. Chico ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación global de 9,2 sobre 10. En esta categoría, es actualmente la más valorada con 3.908 valoraciones globales. Sus principales funcionalidades son, para viajar, comodidad, fácil de limpiar, fácil de plegar, fácil de montar. Al final de la descripción de este vídeo encontrará el enlace a más información o el precio actualizado de este producto. Gracias por ver el vídeo.